¡Uh! 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 Era un 9 de abril 9 de abril en la ciudad El sol se despidió Y la música creció Yo estaba bien Una noche genial Una noche para amar intensamente Contigo quiero estar Y la música escuchar Pero tú no estás Y tengo que partir Un tren a Londres Último tren Un tren a Londres Yo solo he de él Pero tú estás siempre en mis pensamientos Por siempre voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti Jamás Extrañándote Pasa el tiempo pero yo no me doy cuenta Porque estoy pensando en ti No me puedo resistir ¿Qué voy a hacer? Una noche genial Una noche para amar intensamente Contigo quiero estar Y la música escuchar Pero tú no estás Y tengo que partir Un tren a Londres Un tren a Londres Último tren Un tren a Londres Yo solo he de él Pero tú estás siempre en mis pensamientos Por siempre voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti Jamás Una noche genial Una noche para amar intensamente Contigo quiero estar Y la música escuchar Pero tú no estás Y tengo que partir Un tren a Londres Último tren Un tren a Londres Un tren a Londres Un tren a Londres Yo solo he de él Pero tú estás siempre en mis pensamientos Por siempre voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti Jamás Pero tú estás siempre en mis pensamientos Por siempre voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti Jamás La근 a Londres ¡Adiós! Gracias.